entonces lo que yo quiero compartir este rato que tenemos es acerca de preparándonos para la misión y quería que veamos un poquito el modelo misional y encarnacional de Jesús cómo él se preparó para la misión así que sobre eso vamos a tratar preparándonos para la misión no sé si ustedes conocen un poquito el universo de Marvel pero en las películas de Marvel hay un personaje que es un dios es un dios nórdico que se llama Thor y Thor aparece en la historia de Marvel de repente viene por un agujero negro no sé qué aparece en la tierra pero aparece como alguien distinto aparece y se presenta como un dios que viene de otro planeta que viene de otro desde otro lugar que tiene un poder y no tiene su martillo pero cuando comparamos cómo el mundo piensa en dios y cómo imagina a dios vemos que bueno esas son las ideas que hay de dioses de lo que es una persona poderosa una persona que puede desarrollar sus ideas y que puede conquistar lo que se proponga sin embargo lo que yo les propongo hoy es que veamos cómo cómo trabaja dios y cómo se presenta dios en el mundo entonces vamos a ver que hay un cambio total cómo cómo trabaja dios en el mundo y sobre eso es lo que quiero compartir un poquito y en principio es que dios siempre se integra se identifica con la humanidad no aparece como por arte de magia o como algo de ciencia ficción él nace aparece en un lugar muy muy humilde allí en Belén luego se cría una parte en Egipto otra parte en Nazaret así que vemos que Jesús va a comer desde que nace hasta que llega a su ministerio él va a ir progresivamente desarrollándose asumiendo el propósito de dios y en la palabra de Jesús en la vida de Jesús vemos dos palabras claves que hoy con las que mencioné acerca de lo que vamos a tratar una es misional él asume la misión de dios y otra es encarnacional él no aparece como un tor que ya viene formado desde allá desde otro lugar sino que él él se introduce en la humanidad no apareciendo sino naciendo asumiendo una naturaleza humana y saben que la palabra misión es la traducción latina de la palabra apostelo de donde viene apóstol misión significa enviado salir ir hacia un lugar eso es lo que significa misión y cuando hablamos de misional misional es un adjetivo que describe aquello que es enviado una persona que es enviada una iglesia que es enviada una persona enviada Jesús es el enviado del padre pero hay algo más que solo ser enviado Thor también fue enviado pero Thor nunca se encarnó los dioses griegos los dioses romanos los dioses paganos no son dioses encarnados sin embargo cuando Dios se revela vemos que él asume nuestra naturaleza él se encarna la encarnación es cómo él profundiza su propósito en la tierra el cómo Dios trabaja entonces yo quiero que veamos un poquito esto como modelo nosotros también como iglesia somos una iglesia misional somos una iglesia que asume la misión de Dios lo que él quiere desarrollar pero el cómo lo hace Dios es también nuestro nuestro llamado somos llamados a imitar a desarrollar este modelo que Jesús nos presenta él no solamente vino como el salvador a traernos algo él vino también a mostrar un modelo para que seamos sus imitadores sus discípulos así que me gustaría que comencemos en el libro de Lucas capítulo 2 versículos 41 al 52 vamos a leer este pasaje y desde aquí vamos a comentar algunas facetas de cómo Jesús se preparó y que esto lo puedas leer también en clave de cómo tengo que prepararme para lo que Dios nos está mostrando como generación como iglesia local como familia como persona en lo que él ha puesto en mi corazón en lo que él nos ha llamado a hacer en lo que él nos está mostrando para desarrollar así que Lucas 2 41 al 52 en clave misional y encarnacional vamos a ver lo que lo que este pasaje nos está mostrando dice iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta al regresar ellos acabada la fiesta se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre y pensando que estaba entre la compañía anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos pero como no le hallaron volvieron a Jerusalén buscándole y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley oyéndoles y preguntándoles eso es muy interesante oyéndoles y preguntándoles y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre hijo ¿por qué nos has hecho así? he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia entonces él les dijo ¿por qué me buscabais? ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría en estatura y en gracia para con Dios y los hombres muy bien ¿están ahí? a ver levanten la mano no se me durmieron ¿no? vamos 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 eso tiene que ser un taller bochinchero que le tapemos a los demás no que malos ¿dónde están los demás? en el comedor me imagino en el salón gris hermanos se los extraño mucho pero bueno vamos a comenzar por aquí lo número uno es que ¿cómo comienzan los evangelios? ¿saben que solo Lucas solo Lucas nos muestra esta faceta de la adolescencia de Jesús? los los otros dos evangelios sin ópticos nos muestran el nacimiento y luego ya aparece Jesús en el bautismo pero solo Lucas nos muestra esto ¿no? este aspecto de la vida de Jesús y él nos deja ver que la vida y la divinidad de Jesús no es mágica ni fantástica es decir cuando Dios interviene no simplemente aparece sino que él toma forma y Jesús acá lo que podemos ver es que tiene una vida antes de su ministerio Jesús no aparece como un hombre de 30 años como un Thor que irrumpe en la realidad él se forma ¿no? él tiene que crecer él nace en una familia está en el seno de una casa él se tiene que desarrollar entonces podemos ver que hay un tiempo kairos un tiempo oportuno donde Jesús va a tomar decisiones pero precisamente por ello a medida que él va entendiendo que hay un tiempo a medida que se vuelve consciente que va comprendiendo que va a haber un momento en el que él tendrá que asumir una responsabilidad mayor entonces por causa de entender el tiempo es que Jesús se dispone a actuar conforme a la voluntad de Dios y por tanto a prepararse a capacitarse entonces es algo que tenemos que entender hermanos que las cosas no ocurren porque Dios las dispone sino porque al él mostrarnos una visión al darnos su palabra nos está invitando a prepararnos para desarrollar su voluntad la voluntad de Dios no es algo que cae y se impone sino que nos es compartida nos es mostrada para que nos alineemos nos sumemos a su propósito y junto a él trabajemos en su realidad así que por eso es importante que la revelación divina perdón la revelación es divina y la preparación es la respuesta de la fe a esa revelación decirle al de al lado la preparación tu preparación es la respuesta de fe a su revelación es decir cuando Dios te muestra algo no solamente te está mostrando el final de una película no te está adelantando un spoiler te está invitando a decir mira esto esto lo quiero hacer con vos te sumas te prendes vamos conmigo conspiras conmigo para cambiar el mundo vamos a desarrollar esto y esto es una invitación a prepararnos y esto fue algo que Jesús asumió por eso en segundo lugar vamos a ver que Jesús cada vez se va haciendo más consciente se va haciendo auto es decir se va conociendo a sí mismo va descubriendo quién es y va tomando decisiones para prepararse por eso vemos que Jesús va a ir afirmándose públicamente en su identidad en su vocación y en la misión de Dios pero eso comienza a ocurrir ya tempranamente a los 12 años de edad Jesús ya tiene claro quién es su padre Jesús ya tiene claro cuál es la asignación a qué se va a dedicar en su vida la reina Valera dice en los negocios de mi padre la NBI dice en la casa de mi padre pero la palabra ahí es en las cosas o en los asuntos de mi padre me es necesario estar yo sé dónde tengo que estar ya sé cuál es el destino Dios puso el destino en mi corazón soy el hijo de Dios tengo clara mi identidad aquí es donde tengo que estar este es el camino que voy a caminar entonces Jesús desarrolló su vida con una fuerte conciencia de su identidad y su misión esto estuvo siempre delante de sus ojos y frente a cada oportunidad y momento de su vida él lo fue resolviendo a través de quién es él y para qué vino esto es muy importante para nosotros porque nosotros muchas veces tomamos las decisiones a la luz de la necesidad a la luz de la oportunidad pero Jesús siempre tomó todas sus decisiones aún su preparación antes de que sea públicamente conocido él tomó decisiones en función de la identidad y de la misión de Dios entonces tener esta autocomprensión también nosotros llegar a conocernos como Dios nos conoce como hijos de Dios en misión esto no nos hace personas que que le agarra un arrebato una chiripeorca espiritual y entonces salen a decirle al mundo una serie de cosas sino es a comenzar a prepararnos para aquello que Dios quiere realizar entonces la conciencia de su identidad y la misión proyectó para Jesús un camino de crecimiento y por lo tanto un motivo para prepararse es decir tener en claro su identidad y llamado le abrió un camino muy claro en qué se tenía que preparar esto es insisto con esto a los más jovencitos y a los más grandes cada vez que Dios nos habla es para que tomemos como respuesta de fe un camino de preparación es decir en esto a esto me tengo que dedicar en esto esto es lo que tengo que aprender estas son las herramientas que voy a necesitar para desarrollar lo que Dios nos ha invitado a hacer por eso es que acá utiliza Lucas una palabra muy hermosa dice que Jesús en el versículo 52 crecía y la palabra que usa ahí para crecer es procopto procopto con K de kilómetro y es entre muchas otras cosas significa alargar por el martilleo alargar una chapa o un pedazo de metal por medio de martillarlo así en la antigüedad expandían un material y lograban darle la forma que querían que querían lograr a fuerza de martillo esto nos da la idea de un herrero de alguien que está forjando con un trozo de metal lo está procesando para que llegue a convertirse no solo en un trozo de metal sino en una nueva herramienta en un nuevo recurso y la palabra nos llega a ver que esa es la idea con la que Jesús se desarrolla él no es simplemente alguien que está creciendo biológicamente por causa de las hormonas Jesús es alguien que crece íntegramente y el Padre y el Espíritu Santo están trabajando en esa dirección expandiendo la vida de Jesús para que pueda desarrollar todo lo que él es en su naturaleza y esto es importante para tu vida y para la mía los procesos de Dios no tienen como mira detenerte sino expandirte desarrollarte plenamente que llegues a ser formado a la idea que tiene el que te está forjando entonces los golpes los tratamientos así como como decía que el herrero trabaja sobre esta plancha de metal así de esa misma manera el Padre trabaja en nuestras vidas el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas para expandirnos para que podamos desarrollarnos entonces el crecimiento tiene como finalidad depositar a las personas al hombre a la mujer de Dios en un estadio de madurez que estar en completo ejercicio de todas las facultades y las funciones que Dios ha puesto en tu naturaleza estar plenamente activo conscientemente activo para la voluntad y el propósito de Dios conocemos a mucha gente que miren por ejemplo Isaías 45 profetiza acerca de Ciro y dice que Dios lo llama mi siervo mi escogido pero Ciro nunca se enteró que hizo la voluntad de Dios Nabucodonosor también es otra herramienta de la voluntad de Dios un siervo de Dios pero él nunca se enteró o tarde se enteró en todo caso Nabucodonosor que era parte de un proceso de Dios por eso es que cuando Dios te habla y trabaja con tu vida es para revelarte no solamente lo que él quiere hacer sino que él también lo quiere hacer a través de nuestra vida y esta manifestación este llamado que hay en tu vida esto que él está poniendo en tu corazón esto que se está despertando tiene la intención de activarte como un colaborador entendido llevarte a una madurez en la que seas plenamente capaz no por accidente no por inconsciencia sino de comprender cuál es tu identidad cuál es tu misión cuáles son los recursos que él te ha dado para colaborar con su voluntad ¿están conmigo hasta acá? ¿entienden hasta acá? ¿tiene sentido para ustedes algo lo que estoy compartiendo? entonces Dios te está mostrando algo te está te está te está guiando hacia el desarrollo de algo no es no es solamente para mostrarte el fin sino para invitarte a un camino de desarrollo por eso de que Jesús tuvo que crecer Jesús no nació desarrollado él vino como un bebé indefenso tuvo que crecer tuvo que aprender tuvo que explorar tuvo que aprender a discernir tuvo que estudiar tuvo que comprender tuvo que ser un hombre plenamente hombre y llegar a una vida madura no por un toque de magia sino porque eso es lo que decidió entonces esto es muy importante para todos nosotros porque hay mucha fantasía a veces que vamos a irnos a las misiones que vamos a levantar vamos a plantar una iglesia y va a ser una mega iglesia o que vamos a componer canciones y se van a hacer mundialmente conocidas o que Dios nos va a dar ciertos dones y vamos a recorrer el mundo ministrando a todas las personas y que saben que Dios no nos está invitando a hacernos conocidos a nosotros nos está invitando al desarrollo de su propósito de su intención y para eso va a forjar nuestras vidas esta mañana escuchaba al profeta Julián acerca de los como de Dios esto es muy importante cómo desarrollarla la voluntad de Dios entonces esto es muy importante porque Jesús asumió esto no solamente que yo comprendo quién soy y lo que Dios quiere hacer entiendo que hay un plan y que dependo de Dios aún en este plan de desarrollo el tiempo de preparación el tiempo de silencio el tiempo de espera el tiempo de estudio son tiempos de la voluntad de Dios también por eso es que Jesús no apareció a los 30 años Jesús fue conocido por algunos a los 30 años pero eso estuvo desarrollando preparándose durante un largo tiempo a fin de asumir y desarrollar en un periodo de 3 años la misión de Dios y lo que él tenía que desarrollar por eso es que la guía del Espíritu Santo se manifestó en un plan de crecimiento decirle al de al lado tenés que tener un plan de crecimiento un plan de desarrollo ¿cómo vas a llegar a ese lugar? ¿cómo vas a formar una familia donde tus hijos donde tu esposa tu esposo puedan servir juntos al Señor? ¿cómo vas a plantar esa iglesia? ¿cómo vas a hacer esas canciones? ¿cómo vas a desarrollar? eso es muy importante escuchar al Señor y entender que el desarrollo ese viaje hacia el cumplimiento es también parte del propósito de Dios y ahí necesitamos la sabiduría y la dependencia del Espíritu Santo Jesús pasó mucho tiempo entre los 12 y los 30 por lo menos hay 18 18 años de espera de silencio donde después no sabemos nada entonces la palabra nos dice que Jesús se desarrolló en por lo menos cuatro áreas hay un desarrollo holístico integral la intención de Lucas es mostrarnos precisamente esto que Jesús no apareció no fue una apariencia fue un hombre que se fue desarrollando plenamente encarnado en esta vida contextualizado comprendía el dolor de la gente conocía a través de su mismo cuerpo los padecimientos él asumió todo esto porque él eligió caminar no simplemente aparecer hoy tenemos mucha gente que cree que el propósito de Dios es aparecer como una mega estrella en un mensaje de Instagram y cambiarle la vida pero el modelo de Jesús y el modelo de los apóstoles el modelo de la iglesia es encarnacional contextualizarse en la vida de los pueblos y asumir los compromisos históricos que eso requiere por eso es que Jesús no apareció a los 30 por eso es que Jesús no apareció un día en la cruz y listo bueno Señor consumamos toda la obra en dos segundos sino que desarrolló un viaje hasta ese lugar porque este es el mensaje de Dios caminamos juntos te conozco lo que tengo para darte no es un mensaje para decir sino una vida para vivir y este es el mensaje de la iglesia caminamos juntos no somos mega estrellas o influencers no somos personas que estamos asumiendo cosas para decirle de eso está lleno el mundo pero tenemos vidas encarnadas en medio de problemáticas en medio de situaciones críticas difíciles muchas veces sin comprender todo lo que está pasando pero esto es lo que nos enseña Jesucristo nuestro maestro esto es lo que nos enseña Pedro siguiendo a Jesús luego asumiendo su llamamiento el apóstol Pablo descubriendo la revelación de Cristo yéndose a Arabia preparándose durante tres años luego otro tanto de tiempo visitando aprendiendo colaborando hasta que luego sale al ministerio vemos este modelo encarnacional asumir la identidad entender la misión y prepararse para ese desarrollo no es un viaje instantáneo requiere tiempo requiere una decisión de fe y a eso nos está invitando el Señor ¿cuántos dicen amén? por lo tanto a ver ¿están ricos son mate? oh ahí están pasándose unos mate la fila de la retaguardia qué bien los demás están vivos están despiertos vamos a ver estas cuatro cosas ¿en cuáles creció Jesús? número uno dice sabiduría después estatura gracia para con Dios y con toda la gente entonces lo número uno si querés anotar sabiduría sabiduría crecer en sabiduría ¿qué tiene que ver esto de crecer en sabiduría? significa el desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional y afectivo la sabiduría no está limitada a la inteligencia al desarrollo mental sino también al desarrollo emocional Jesús fue una persona que desarrolló su psiquis que desarrolló sus afectos por ejemplo la Biblia nos muestra claramente en un contexto donde no todos sabían estas cosas que Jesús sabía leer y escribir y lo vemos en Lucas 4 17 Juan que sabía escribir por ejemplo Juan 8 nos muestra uno lo asume fácilmente pero en aquel momento no todos sabían leer y escribir así que Jesús tuvo que aprenderlo probablemente esto sucedió en el contexto de la sinagoga de Nazaret tuvieron que invertir tiempo para que Jesús se educara pero también nos dicen la palabra que Jesús aprendió un oficio culturalmente el hijo mayor heredaba el oficio del padre así que Jesús se hizo un obrero un obrero Jesús era un carpintero pero cuando decimos carpintero pensemos más que todo como en un albañil hoy en día no en un evanista sino era alguien que ponía los palos era un albañil era un obrero de construcción las casas no se hacían de cemento sino más que todo con palos con paja y con barro era un constructor forjaba las maderas pero también para construir casas probablemente hasta los 30 años él hizo ese oficio entonces podemos comprender que el ministerio magisterial profético y pastoral de Jesús están muy marcados por el desarrollo cognitivo es porque Jesús era muy inteligente era sagaz perspicaz su mente y su lectura de la realidad estaban entrenados su mente y comprensión fueron el instrumento por medio del cual logró elaborar argumentos presentar enseñanzas Jesús supo muy claramente dónde poner cada palabra cuando enseñaba ¿verdad? lo vemos magistralmente en los evangelios ¿o no? ¿no se admiran ustedes de cómo Jesús contaba las historias que decía cómo las hacía? eso fue algo que él aprendió a desarrollar muchas de esas historias fueron contadas también por los rabinos de su época Jesús las versionaba cambiaba los personajes hay mucha información acerca de esto muchas de las historias de Jesús fueron contadas siglos antes también por otros rabinos pero Jesús les daba otros matices porque entendía el propósito de Dios y cambiaba detalles y cómo las presentaba y desde dónde predicaba todo esto Jesús lo fue aprendiendo a desarrollar era un magnífico orador no porque esa era su meta sino porque tenía un mensaje que dar una vida que demostrar y por ello elaboró ideas conceptos metáforas parábolas etcétera con el fin de dar a conocer la porción necesaria en cada caso entonces es necesario que cada uno de nosotros comprenda que la inteligencia el desarrollo cognitivo y afectivo forma parte de la respuesta de la fe a la revelación de quién es Dios es decir es una forma de adorarlo aprender a desarrollar tu inteligencia estudiar matemática física cuántica o hacer poesía es parte de nuestra adoración preparar nuestro corazón desarrollar nuestra inteligencia para servirlo eficazmente y esto es necesario que que los que apuntan a una vida de desarrollo y colaboración con la misión de Dios se preparen cognitivamente en las facultades intelectuales como en las también las actividades manuales tus habilidades hermanos Dios está despertando ingenieros albañiles constructores para su obra no solamente está capacitando pastores o maestros bíblicos sino misioneros bioocupacionales pastores que están desarrollando empresas desde muchos lugares cada uno conforme a una vocación el Señor te está mostrando algo para que lo desarrolles no para que te estanques entonces desarrolla tu carrera desarrolla un oficio comprende que Dios te está invitando a algo y eso será la herramienta Jesús a través de su oficio luego le permitió conectar con realidades hablarle a la gente Jesús utilizó todas las metáforas de la vida del campo porque él era en parte un campesino vivía en un pueblito en un pueblito rural muy pobre y Jesús utilizó todos esos recursos para hablarle a su generación y hablarlo a nosotros también entonces estos fueron los medios para canalizar su llamamiento esto es importante decirlo porque Jesús nunca pudo de alguna manera cuando uno ve la vida de Jesús Jesús nunca pudo acreditar donde estudió es más ni siquiera nunca se preocupó por eso pero en su momento la gente decía si se acuerdan como Pablo Pablo dice yo estudié con Gamaliel eso era como decir tengo un certificado de la universidad de fulano Jesús nunca 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 estudió muchos de nosotros discípulos nunca estudiaron pero por qué fueron inteligentes por qué fueron sabios no porque estudiaron a los pies de alguien no porque fueron a una universidad sino porque cultivaron en adoración una respuesta de fe para trabajar con su inteligencia para entender las escrituras para comprender que sus oficios también hacen parte y su corazón entrenado sus emociones hacen parte del desarrollo de la voluntad de Dios miren a lo largo de si puedo a lo largo de esto les contaré algunas algunas cositas pero ya les anticipo algo hace como unos 3-4 meses atrás le escribí a muchos amigos que tengo en las naciones bueno no muchos algunos suena así como que tengo un montón no tengo poquitos pero misioneros personas que han trabajado más de 4-5-6 años en algunos casos 20 otros 15 otros más de casi 30 años plantando iglesias en las naciones algunos en latinoamérica otros en asia otros en áfrica y les pregunté que te hubiera gustado a vos saber antes de salir al campo misionero antes de dejar tu familia tu iglesia tu congregación bueno y fue muy interesante las respuestas que empecé a recibir de distintos lugares algunos ya no son misioneros otros todavía sí otros están liderando iglesias movimientos increíbles otros están en lugares medio ocultos y fue muy interesante comprobar que hay muchas coincidencias más allá de que algunos fueron formados en los seminarios otros no pero es interesante escuchar los pensamientos de ellos y lo interesante ¿no? es esta resiliencia emocional me decían algunos es que la gente viene y después no aguanta porque no están emocionalmente preparados para resistir el choque cultural para resistir la espera las pruebas ¿no? gente que pierde familiares que fallecen y que tienen que enfrentar decisiones muy difíciles muy dolorosas y no todos aguantan muchos en la iglesia bajo la presión ministerial o sea el llamado de Dios te va a poner bajo presión y desarrollar tu inteligencia afectiva es muy importante Jesús la cultivó ya lo vamos a ver un poquito más con todo eso pero por eso la primera área sabiduría nos habla de tanto el conocimiento cognitivo más allá de dónde estudiar Jesús fue una persona que aprendió a pensar a tener un pensamiento crítico y también inteligencia emocional aprender a conectarse con la gente a ser maduro nadie puede llegar a la madurez espiritual sin una madurez emocional por eso es importante si sos una persona que ante una mirada fuerte ay hoy no me saludaron no vengo más a esta iglesia ay no me mandaron me sacaron del whatsapp entonces no hay amor si esas cosas te sacuden necesitas entrenarte el mundo en que vivimos es altamente de cristal por cualquier cosita se rompe y una de las grandes crisis hoy estaba leyendo unos informes de misión a nivel global uno de los grandes problemas es la poca resiliencia emocional que tienen los ministros de esta generación es decir que muchas de sus crisis no vienen por parte de la prueba de la fe sino por la poca madurez emocional gente que no sabe gestionar la ausencia que no sabe gestionar la espera que ante la hostilidad se enojan por eso es importante que puedas seguir siendo formado para poder desarrollar la misión de Dios y mientras estás siendo formado hay cosas que ya están sucediendo pero tener en claro que Dios te está invitando a una vida de plenitud ¿cuántos dicen amén? entonces lo primero te pregunto ¿estás cultivando tu cabeza? estás no, pero yo a mí no me gusta pensar no, no yo quiero que me lo digan que me lo den todo hecho bueno, pero comenzá a a trabajar con las ideas que Dios te dio no se trata esto de ser más inteligentes que el hombre más inteligente de la tierra no tiene que ver con cuánta inteligencia sino con que uses tu manera de pensar como un instrumento para la gloria de Dios y resolver un problema técnico como una pared o soldar un cable o o hacer una app a través de la tecnología o usar saber usar la inteligencia artificial son recursos que Dios te está dando que colaboran con su misión y también desarrollar la inteligencia afectiva aprender a madurar nuestras emociones aprender a esperar aprender a ser procesados para poder realmente darle lugar tener la suficiente resiliencia emocional para hacer frente a la obra que tenemos que hacer frente ¿cuántos dicen amén? miren yo aquí conocemos en CFA ¿verdad? personas que están esperando una un milagro personas que están atravesando crisis difíciles situaciones difíciles pero que no han soltado a Dios sin embargo sabemos de muchos otros que que aflojan que que se van que no que no resisten recuerden a Judas Judas se decepcionó y se fue entonces esto es muy importante que trabajes con tus emociones también que las orientes no somos esclavos de las emociones Jesús nunca fue un esclavo de sus propias emociones sino que sus emociones lo ayudaron a colaborar con el propósito de Dios cuando Lázaro se murió lloró cuando se enteró de la muerte de Juan el Bautista estaba triste Jesús nunca fue nunca negó las emociones ni tampoco fue un esclavo fue un las dejó que corrieran pero estaban bajo el control del espíritu porque era un hombre entrenado un hombre preparado ¿cuántos dicen amén? así que prepárate en tus emociones también número dos en estatura prepararte en estatura Jesús esto obviamente nos habla de la dimensión física ¿no? de Jesús tuvo un desarrollo corporal sano esto lo quiero decir un poquito medio rápido pero saben que en ninguna parte de los evangelios se dice que Jesús estuvo enfermo no sabemos que Jesús haya estado enfermo y uno puede asumir rápidamente bueno pero porque el hijo de Dios no pero porque vemos que se cansaba vemos que lloraba y eso no pensemos que una cosa niega la divinidad de Jesús pero podemos ver que él se cansaba como dije ¿no? que necesitaba tiempos de sueño ¿se acuerdan? cuando estaba en el viaje en el mar estaba reventado de sueño había trabajado todo el día estaba muy cansado se dormía necesitaba comer necesitaba ir al baño hacer del uno y hacer del dos porque era plenamente hombre pero el desarrollo integral y la preparación para su misión por eso incluía el cuidado sensato del cuerpo no solo como una caja muchos tienen el cuerpo no sirve para nada lo importante es el alma lo importante es el espíritu lo importante es lo interior sino que Jesús comprendió que su cuerpo es un don de Dios para expresar la gracia recuerden que Jesús en su cuerpo con su cuerpo Él te redimió el cuerpo tiene un valor unido al alma y al espíritu todo nuestro ser no es una caja para llevar la cabeza no es una caja que nos permite simplemente tener una experiencia sensible en nuestro mundo sino que es parte del recurso de Dios por eso hay mucha gente que se fue antes de la vida no porque era propósito de Dios sino porque no se cuidaron no se alimentaron bien vivieron una vida tan desordenada a nivel físico entonces para muchos el cuerpo ahora es un obstáculo para servir al Señor así que Jesús tenía la misma necesidad fisiológica que los demás pero aprendió a poder desarrollarla a poder tener un cuerpo que sea funcional a lo que Dios le había dado para hacer así que hay que tener en cuenta que en aquella cultura por ejemplo se caminaba muchísimo había que caminar un montón la dieta de aquel momento a pesar de que Jesús no tenía no se declara mucho a veces que comía pero era una dieta bastante sencilla y no estaba lleno de la porquería de papa frita y de comer alimentos súper industrializados se comía algo más natural pero vemos eso que Jesús aprendió a cultivar el uso de su cuerpo por ejemplo practicaba el ayuno descansaba tomaba el sabat Jesús tomaba el sabat nunca fue un esclavo del sábado pero en el sábado descansaba comía tenía largos tiempos de descanso que no sabemos recuerden que Jesús se iba oraba a veces parecía que se perdía ¿dónde está Jesús? aprendía a vivir alineado utilizaba su cuerpo no como una cautividad sino como un recurso para la voluntad de Dios entonces su cuerpo estaba alineado a los requerimientos de la misión y creo que el mensaje para cada uno de nosotros también es claro esto no se trata de que seas un modelo sino que aprendamos a vivir una vida saludable decirle al de al lado aprende a vivir una vida saludable tu cuerpo mi cuerpo tiene que ser un recurso para la misión entonces por eso tenemos que decía Pablo de ninguna manera hago caso ni estimo preciosa mi vida con tal que acabe la misión con gozo y decía pongo mi cuerpo en servidumbre es decir no voy a dejar que mi vientre sea un impedimento si hay para comer lo celebro si no hay no me voy a amargar recuerden el apóstol Pablo decía en todo y por todo estoy estoy preparado sé tener mucho como sé no tener nada pasar ayuno como tiempo de abundancia puedo comer en un palacio puedo comer en un rancho o puedo no comer si no hay pero sé a dónde voy mi cuerpo está preparado para seguir adelante recuerden que lo habían golpeado lo habían más de tres veces había sido golpeado más de tres veces había sido un náufrago hermanos todas las que le habían pasado y su cuerpo no era un impedimento esto es lo que te quiero decir tu cuerpo no te puede limitar miren hay historias hermosas no sé si ustedes recuerdan a a Johnny Erickson Tadas fue una chica que en un grupito de jóvenes fueron un día a nadar se tiró de cabeza golpeó contra una piedra y quedó cuadriplégica el resto de su vida imagínate que en un campamento fue a nadar y la tuvieron que sacar casi muerta y cuando la llevan al hospital se dan cuenta que después no va a poder caminar nunca más y se convirtió en una pintora en una cantante predica en todo el mundo es una mujer hermosa ahora ya es grande mamá incluso se casó después pero de adolescente perdió todas sus facultades solo podía mover la cabeza y con un lápiz en la boca es muy interesante ver cómo pinta todo lo que ha hecho lo que ha escrito y los lugares que va a ministrar y todos también conocemos al australiano Nick estuvo en Córdoba estuvo con los chicos de toma tu lugar es muy 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 famoso sale en todos los diarios nació sin brazos y sin piernas y está por el mundo predicando su cuerpo no los ha limitado conocemos personas ciegas conocí a alguien el otro día no era cristiano pero le hablamos del señor un bailarín sordo cómo puede ser que alguien baile un profesor de artes marciales estuvimos tan interesante su historia de superación por eso es que hay personas que han entendido que su cuerpo no va a ser una cárcel y esto es lo que te quiero decir es lo que te quiero compartir en este día entrená tu cuerpo no estoy hablando solo de las medidas no dejes no caigas en la trampa de la estética que si no te pones botox que si no sos lindo si no sos flaco de esta manera o flaca de aquella manera que puedas entender que el propósito de Dios te quiere saludable pero y que a pesar de las dificultades que pueda imponerte tu situación o como lo que te haya sucedido nada puede limitar el propósito de Dios y aún en personas como te digo ciegas o sordas o cuadripléjicas o sin manos y sin piernas han podido llevar adelante el ministerio que Dios les ha dado porque no han sido víctimas de su cuerpo ¿me están entendiendo hermanos? entonces ¿qué estás luchando porque tenés cuatro kilos de más? pero por favor sacate eso de la cabeza yo veo gente que está gastando cientos de pesos en ponerse una inyección pero no pueden hacer un viaje misionero entonces es importante que entendamos dónde están nuestras prioridades no dejes que tu cuerpo y que la estética sean una trampa que el espejo no te atrape no estoy diciendo que no hagas cosas para verte bien claro que sí vestite bien cubrite lo necesario pero tu cuerpo es el vehículo por lo tanto cultivar una vida saludable una vida que te permita desarrollar todo aquello que Dios está poniendo en tu corazón ¿se entiende esto hermanos? ¿tenés dificultades? claro que sí todos las tenemos ¿te gustaría cambiar alguna que otra cosa? y la verdad que sí a mí me gustaría estar un poquito más flaco bueno me tengo que esforzar un poquito pero quiero decir esto que no te impida que vos puedas entender prepararte para la misión ¿qué hacía entonces Jesús? Jesús aprendió a comer Jesús aprendió a descansar y como insisto con esto aprendió a practicar el sabat el sabat tiene por lo menos cuatro ejes número uno detenerse parar ¿sí? número dos descansar número tres disfrutar y número cuatro contemplar y esto ha sido una diferencia cultural que puso a Israel en otra órbita le dio el desarrollo de la gestión de un día que no solamente tenía que ver con parar sino también con aprender a disfrutar ¿se entiende? así que que nada te limite decirle al galado que nada te limite aprende a tomar a desarrollar prácticas que te colaboren con el propósito de Dios en tu vida entonces vemos que Jesús crecía en sabiduría pero también vemos que Jesús crecía en el nivel físico y corporal pero ahora veamos esto Jesús dice que también crecía en el favor de Dios y todos sabemos que la vida espiritual de Jesús está marcada por la gracia por el favor de Dios no sé si uno piensa en Moisés piensa en la ley si piensa en Elías no sé piensa en fuego en juicio sobre todo los juicios proféticos que Dios lo usó pero cuando uno piensa en Jesús pensamos en la gracia de Dios y eso es algo que él decidió cultivar porque él por naturaleza él es la gracia pero él aprendió a desarrollar un carácter de gracia esto se aprende el carácter se forja si no preguntarle a Sansón un hombre lleno de la naturaleza del poder del Espíritu Santo pero con un carácter no entrenado que por sus pulsiones por sus deseos por sus antojos por sus caprichos y por sus impulsos sexuales terminó perdiendo cosas que Dios le había dado para liberar Israel cuántos hombres de Dios recibieron manejaron el poder de Dios pero por debilidades de su carácter fueron quebrados Jesús nunca fue quebrantado porque él aprendió a cultivar el favor de Dios no solamente asumió la naturaleza de lo que Dios le daba sino que desarrolló un carácter coherente a esa naturaleza ¿se entiende lo que digo? entonces recuerden que Jesús fue martillado creció en esto a través de los procesos divinos entonces el crecimiento espiritual está enmarcado tanto en la comunión íntima como en el proceso del compromiso congregacional estar junto al lado de gente y Jesús desarrolló una amplitud espiritual en su vida a través de la oración y de la palabra este binomio oración y escritura es inseparable en todo el Nuevo Testamento está presente por todos lados ahora también Jesús asumió compromisos para el desarrollo de esto lo podemos ver que él se comprometió con la cultura en la que vivía él asumió el judaísmo a los 12 años estaba presente en la fiesta donde tenía que estar en ese momento se lo consideraba a todo varón a los 12 años se lo consideraba como un hombre ante la ley de Dios por lo tanto tenía que empezar a responder por sí mismo ya no valía bueno la mamá el papá que bueno pero el chiquito no entiende ya para esa altura se asumía responsable ante Dios por sus actos y por sus decisiones y Jesús fue una persona que aprendió a participar de las fiestas lo vemos las Pascuas el IBE participaba los sábados estaba en la sinagoga dice era su costumbre participar en la sinagoga dice Lucas 4 17 y esto nos dice mucho Jesús asumió ese modelo y lo desarrolló y a través de eso con todas las limitaciones que tenía ese sistema religioso y lo viciado que estaba pero Jesús aprendió a través de esos periodos de las fechas a ponerse en una vida que le diera que le diera espacio a la voz del padre entonces ese fue el secreto de Jesús aprender a cultivar la voz de su padre en momentos de debilidad y de tentación Jesús escucha la voz de Dios y ahí es donde se hace fuerte por eso es que Jesús creció en esto no es que le vino dado aprendió aprendió a escuchar la voz aprendió a fortalecerse por medio de la oración aprendió a buscar hacer espacio para conocer para interpretar para discernir no simplemente le fue dado no es Thor no es que aparece con el poder de Grace no es que aparece con el poder de las leyes de Asgard digo esto para los que son marbelianos Jesús los aprende y esto es un modelo para tu vida y para la mía entonces Jesús vive lleno del Espíritu Santo quiero decirte hermanos no podés negociar la vida plena del Espíritu Santo todos tenemos que ser llenos buscalo cada día más Señor quiero conocer tu voz quiero aprender a discernir esto no lo vas a lograr en un curso no te va a ser solamente impartido la naturaleza te puede ser impartido pero el carácter es desarrollado el discernimiento se cultiva y esto es algo a lo que Dios te invita esta falta de crecimiento y de madurez en muchas vidas no es por causa del propósito de Dios sino por por no alinearse por eso quiere animarte con todo esto lo que te va a sostener en medio de las pruebas y las dificultades es aprender a cultivar una vida anclada en el llamado de Dios una vida fuerte y sana a nivel teológico y escritural tener un desarrollo íntegro de esto conozco la voz de mi padre les decía que les había escrito a estos amigos y miren les leo algo que me escribieron uno de ellos me dice acerca de de las cosas que digo si tuvieras que enviar a tu hijo que quisieras que sepa que le digo si tuvieras que enviar o vos tuvieras que salir nuevamente que te hubiera gustado como te hubiera gustado que te hubieran formado que cosas te hubiera gustado entender más claramente antes de salir y uno me puso el llamamiento claro dado por Dios parece obvio pero los que nos mantendrá en el campo misionero será obedecer a un llamamiento evidente que Dios nos hizo muchas circunstancias adversas nos van a hacer nos llevan a pensar que quizás no fuimos enviados por Dios que fuimos impulsados por un deseo o puro emocionalismo de un determinado momento pero el saber que estás en el lugar que estás porque Dios lo quiso así será un fuerte aliciente para permanecer y dos dice conocimiento de Dios esto está fuertemente relacionado con lo anterior el conocimiento de Dios viene a causa de caminar con Dios no se basa en las emociones sino en las convicciones que la palabra y las experiencias de vida nos aportaron amén conocer la voz de Dios caminar con él a lo largo de tu vida mientras estás en la escuela en el trabajo aprender a cultivar su voz y otro me contestó aunque yo creo que todos los que han sido llamados pueden llegar al campo pero no todos logran permanecer esto es difícil quedarse en el lugar permanecer en un lugar enfrentando desafíos situaciones problemas en las finanzas pérdidas enfermedades hacen que uno se cuestione el llamado y realmente se pone a prueba se pone a prueba solo la seguridad que tenemos que el Señor nos llamó nos sostiene y nos da fuerzas para caminar en cada paso que él ha preparado para nosotros debo decir que otra situación que ocurre es el romanticismo que produce que se produce cuando estamos en el campo esto tiene que ver con que todo es bonito por ejemplo no hay problemas no hay nada difícil porque no es porque no es cierto si los hay hay problemas situaciones pérdidas pero el verdadero llamado se sostiene mirando al invisible confiando en su palabra y esperando en lo que él nos ha dicho por lo tanto necesitamos conocer su voz aunque vos te dediques a la ingeniería o seas un emprendedor o te vayas a vivir a no sé a Silicon Valley o te vayas a vivir a otro lugar de Latinoamérica o a abrir una iglesia a África o estar aquí en Europa colaborando con lo que el Señor está haciendo te vayas a Asia o a Oceanía o donde sea o vayas a abrir la primera iglesia en Marte amén la primera la colonia marciana que se va dentro de poco para abrirla la primera colonia humana en Marte yo voy a ir ahí para predicar para los chicos que van a hacer como sea prepárate porque lo único que te va a sostener en momentos de distancia donde todo caiga es la voz de Dios no va a ser el éxito del ministerio el éxito te va a aprobar hay momentos que vas a tener grandes resultados y otros no vas a ver nada pero lo que te va a sostener es ser fiel a la voz de tu padre ¿están conmigo? por eso aprender a escuchar a Dios a caminar con Dios y a ser fiel en la obediencia este es el lugar donde Jesús cultivó la gracia su carácter no sólo asumió la naturaleza sino que cultivó un carácter de gracia y finalmente para terminar favor con las personas vimos sabiduría vimos el desarrollo físico vimos también ahora el favor con Dios y ahora vemos el favor con las personas Jesús nunca fue un aislado un solitario tomaba tiempo para estar a solas pero nunca fue una persona solitaria toda su identidad y misión fue vivida en comunidad nunca fue una persona que inspirara por ejemplo alejamiento mejor no es más denso no todo lo contrario era bueno era lindo estar con Jesús la gente quería estar con Jesús los niños querían estar con Jesús primero que todo Jesús tuvo una vida familiar una relación familiar que fue difícil sus hermanos no creían en él su mamá en un momento lo quiso internar en un psiquiátrico porque decía está loco y fuera de sí uno come se le pasa todo el día predicando hay que internarlo este pibe se enfermó no creían en él dudaban de él pero él tuvo una relación familiar y permaneció en esa relación familiar recuerden que en la cruz le dice a Juan ahí está tu mamá y desde ese día Juan se hizo cargo de la mamá de Jesús es decir de María eso siempre fue consciente nunca rompió los lazos familiares pero nunca dejó que su familia le impidiera servir a Dios pero él creció en el seno de un hogar recuerden ahí a los 12 años él volvió a su casa sujeto a los padres segundo no se lanzó solo al ministerio Jesús no arrancó como a veces nos imaginamos no, no, no tiene comunión una interacción respetuosa y honorable con Juan el Bautista él lo precede y junto a él inician un movimiento hay un reconocimiento mutuo hay afecto hay estima hay comunicación de confianza hay complicidad hasta en un sentido una hermosa complicidad son conscientes uno del otro es decir Jesús no está solo no aparece como Thor Jesús cuando arranca en el ministerio ya tiene redes relacionales preestablecidas que vienen de antes no es que le cayó la palabra le cayó la ficha y arrancó y empezó a predicar se ha preparado y tercero Jesús formó también un grupo de gente con los que compartió el ministerio obviamente a los que les enseñó y después a los que les comisionó les encargó la continuidad de todo lo que él había creado entonces prepararnos para la misión implica un desarrollo espiritual personal en lo secreto pero también en lo público y esto tiene que ver esencialmente con la iglesia local saben que aquí nos encontramos con mucha gente que dice que es enviada pero en realidad no la mandó nadie solo oraron por ellos porque tienen que venir a Europa a trabajar y hay mucha gente que cree que venirse a trabajar o venirse a hacer algo es ser enviado y ser enviado hermanos es algo muy diferente muy diferente entonces un gran este signo de que de conocer la voz de Dios y el corazón de Dios es practicar la sujeción espiritual Jesús Jesús fue una persona que fue sujeta espiritualmente a sus padres hasta el momento de los 30 años él estuvo honró a su familia tenía compromisos reales con personas reales y esto es muy importante en nuestra vida pero aplicar al compromiso con la iglesia local no podemos ver la iglesia global sin la realidad de la iglesia local hay mucho romanticismo como les leí hace un rato que me escribieron estos hermanos mucha gente que yo voy a salir a las naciones pero ellos no hacen nada porque no entienden porque Dios a mí me dio una unción tremenda y yo voy a lograr lo que nadie logró en 20 siglos es que hay mucho romanticismo y después hay gente que no la envió nadie simplemente apareció entonces no es posible ir sin el envío la autoridad del llamamiento no radica en tu ministerio o en tu función sino en el señor que te envía y en la iglesia que reconoce y que acompaña ese envío de parte de Dios esto es un factor clave por lo tanto Dios está obrando a través del cuerpo y es necesario aprender a permanecer en el cuerpo en el contexto corporativo para ser fieles al señor y ¿sabes qué? me gusta decirlo de esta manera la iglesia local te aterriza a veces una iglesia ¿por qué vamos a hacer esto? y de repente te encontrás con situaciones que como que te bajan de un plumazo no, pero los pastores no entienden y después uno más tarde es el que entiende es como cuando uno es chico y dice mi papá mi mamá no entienden nada yo esto lo voy a hacer así después cuando vos creces te da cuenta qué sabios que son mis padres en la iglesia local es donde te formás y desde donde se reconoce y desde donde se certifica el envío hay mucha gente que quiere ir a hacer cosas que jamás practicó en su iglesia local por eso ¿dónde te formás vos? sirviendo entre tus amigos con tus amigos siendo afrontando los procesos discipulares que se dan en una casa no podés salir a las naciones no podés salir a lo que Dios te está llamando si no hay un envío de parte de tu casa hemos visto a mucha mucha gente caer por caminar sin un envío sin cobertura sin relaciones reales reales te puedo asegurar que cuando comenzás a dar pasos de fe muchos compromisos se diluyen se evaporan mucha gente que te dijo que te va a llamar después de dos semanas se olvida te lo decimos por experiencia yo te voy a llamar se evaporan un montón de cosas pero hay compromisos reales y cuando hay madurez emocional eso no te lastima pero te pasa entonces necesitamos vínculos reales y el mejor lugar donde trabajarlo el lugar ideado por Dios es tu comunidad de fe tu iglesia local sin iglesia local no podemos ver la iglesia global el apóstol Pablo desde Antioquía salió a las naciones esa fue su base ahí venía rendía cuentas se reportaba ese fue el lugar de vuelta de cada uno de sus viajes y después iba a Jerusalén y hacía cosas y hablaba con fulano y con mengano iba así al templo porque estaba y ahí hacía cosas y ahí fue donde lo metieron preso pero su base estaba en Antioquía gente a la que le rendía cuenta estaba allí en la colegiatura apostólica ante la cual él venía y rendía cuenta que hice esto hice aquello entonces esto es muy importante no somos personas solas ni Jesús estuvo solo recuerden que en el momento de mayor tentación antes horas antes de la cruz él invita a Pedro a Santiago y a Juan vengan a orar conmigo nunca estuvo solo Jesús solo en momentos de oración con el Padre pero aún en momentos de tentación Jesús no resistió las cosas solo aprendió a vivir en comunión con el Padre y a tener una red local personas reales con las cuales él estaba expuesto vulnerable lo conocían y nadie se avergonzaba de nada porque se conocían entonces esto es muy importante las dinámicas de discipulares en tu congregación con tus pastores con tus líderes hay cuatro dinámicas muy importantes de la vida discipular número uno es la comunión no estar en comunión de cultos los abrazos de los cultos y las palabras de los cultos son muy lindas pero después no resisten en los días de la semana no digo comunión profunda comunicación número tres confrontación y número cuatro consolación estos son cuatro aspectos de la vida discipular que nosotros necesitamos entonces para formar y ser parte de una conciencia de misión y de misiones nosotros necesitamos la iglesia local y desarrollar realmente prácticas encarnacionales junto a nuestros hermanos porque es ahí donde somos formados Jesús nunca estuvo solo así que por eso quiero terminar con esto una dos cositas que quiero mencionarte y ya los dejo es que el crecimiento el desarrollo integral es intencional no casual cuando dicen oh mira este hermano que sale en internet que brava todo lo que hizo eso no es casual es intencional hay una persona que se preparó cuando uno lee de los grandes hombres y mujeres de Dios la madre Teresa no sé San Francisco de así Juan Wesley los modernos los contemporáneos que ahora salen en YouTube que están vivos entre nosotros hombres que mira pero si tiene un don nadie hay una preparación algo les mostró el Señor y algo decidieron por causa de lo que Dios les había mostrado entonces han estado en lo secreto y en lo público ahora es el tiempo de lo público pero porque son personas que gestionan el llamamiento desde los secretos conocen la voz de Dios se desarrollan integralmente así que decirle al de al lado el crecimiento integral es intencional no casual entonces vos vas a ir por ejemplo vas a ir a a querer a alcanzar un pueblo no alcanzado no bueno si pero yo voy a ir hablando español y otros no pero yo voy a ir hablando inglés es que ni el español ni el inglés te pueden servir seguramente que ni te van a servir porque esa persona esa gente habla otra lengua una lengua que probablemente casi pocas personas en el mundo conozcan así que vas a tener que hacer un viaje vas a tener que aprender la lengua porque la gente no se va a acomodar a vos vos te vas a tener que acomodar a ellos eso es lo que hizo Jesús modelo misional encarnacional profundizó se enraizó en el envío no simplemente apareció como un mago sino que aprendió y lo segundo lo que quiero terminar es recordándote que la misión no es algo que hago es algo que soy misión no es algo que hago misión es algo que soy misión no es un verbo es un sustantivo veníamos diciendo hablando del discípulo hablando del testigo son palabras que en la biblia no aparecen como verbos sino como sustantivos es decir no es algo que hago cuando me acuerdo es algo que soy Jesús para Jesús la misión no era algo que él hacía de vez en cuando es algo que él asumió toda su vida está proyectada en la misión su vida es la misión su vida es el mensaje su vida es lo que Dios quiere comunicar así lo asumieron también los apóstoles así lo asumió la iglesia ¿por qué no existe la palabra misionero en la biblia? no la vas a encontrar ¿no? pero una de las causas es porque los misioneros el envío nunca fue un trabajo de una persona sino el entendimiento de la iglesia todos somos misión la iglesia es misión Dios tiene la iglesia para su misión no una misión para su iglesia y esto es importante que lo recuerdes para que entendamos que todo lo que somos es el canal de la misión seas médico ingeniero un obrero costurera ama de casa desempleado tambero tractorista donde sea que te encuentres en un momento de un estudiante tu vida es para canalizar la misión de Dios por eso quería recordarles esto queridos hermanos en este contexto con todo lo que estamos hablando en transformación todo lo que Dios te está mostrando no te está mostrando una foto para que ah mira que lindo es una invitación a prepararte la preparación es una respuesta de fe y de confianza al propósito de Dios el que no se prepara de alguna manera expresa otros intereses las diez vírgenes las prudentes y las insensatas revelan eso el haber tenido aceite extra el haberse preparado anticipado que puede ser que a lo mejor la espera nos tome más tiempo por lo tanto vamos a necesitar aceite extra eso habla de prudencia eso habla de entendimiento de elijo prepararme y no improvisar improvisaré después si pongo más o pongo menos pero no puedo negociar mi función y mi llamado por causa de no haberme preparado por lo tanto Dios te está invitando y esto no se trata de ir a una universidad de ir a un seminario si no se trata de decir amén Señor quiero comenzar a ser más intencional en mi preparación si para algunos de ustedes eso implica aprender un idioma hacer un viaje misionero conocer la realidad para dejar de imaginarla comenzar a tener contactos con personas que están caminando en algo similar a lo que Dios te está llamando y que entiendas que misión no es algo que hacemos en el tiempo libre misión es lo que somos misión es lo que somos amén así que te invito a que te pongas de pie ahí donde estás y que puedas pensar en tu corazón a qué te está llamando el Señor qué te está mostrando Él y cómo estamos respondiendo cada uno de nosotros qué estamos desarrollando qué estoy entendiendo qué qué pasos de fe estoy dando en mi preparación simplemente espero que un día ocurra un día me voy a levantar y como Thor voy a aparecer en mirá acá aparecí en Zambia conocimos el otro día a unos hermanos que están trabajando en Madagascar dos jovencitos con dos niños atravesados por la enfermedad y la muerte él me dice yo no tengo ni idea de las cosas que estoy haciendo pero tengo que elegir con lo poco que tenemos podemos alimentar a uno pero si alimento a uno dejo a dos o tres sí y a veces tenemos remedios que nos mandan de Estados Unidos pero no se los puedo dar a todos porque no nos alcanzan y a veces eso implica que hay niños que van a morir ¿sabes lo que es lidiar con eso? y estábamos en la conferencia y era algo tan doloroso saber que no puedo alcanzar a todos que tengo dos frasquitos de remedio pero ahí sí han necesitado hay que prepararse y poder hacer frente a lo que Dios te está llamando Dios está tocando corazones despertando movilizando es hora que puedas entender que lo que Dios te está mostrando no es para entretenerte no es para tenerte cantando canciones en una congregación que adoración no es solo pasar al frente y levantar las manos es decidir prepararte eso adora a Dios como le he dicho a muchos de los chicos insisto tu inteligencia es una forma de adorar tu preparación es una forma de adorar decidir abstenerte de algo para invertirlo en un viaje para ofrendarlo es una forma de adorar porque elijo prepararme porque conozco el corazón de mi padre amén muchos de ustedes están en un terciario en una universidad en otro lugar vamos hermanos es hora de que aprendamos juntos que las decisiones que estamos tomando no nacen de la necesidad no nacen de la era de mi ley o de la era de fulano nacen del corazón de Dios y lo que él te está mostrando es una invitación a una respuesta de fe para lo que junto a ti Dios quiere hacer a través del cuerpo que es la iglesia así que tomale la mano al que tengas ahí al lado y oremos juntos padre te damos gracias por esta tarde que compartimos todo lo que tú estás hablando a tantas familias a tantas personas con las gracias que hay acá señor gracias por las cosas que sentimos o a veces no las sentimos tampoco pero aprendemos a vivir no como personas que solo reaccionan por sus emociones sino que vivimos por la fe y eso lo aprendemos como Jesús te pido Espíritu Santo que tu palabra pueda guiar y conducir nuevas decisiones en las familias en los jóvenes en los adolescentes aún en los niños también en las personas mayores porque tu misión no es algo que está solo siendo expresado para las generaciones de los jóvenes sino también para los adultos mayores todos hacemos parte de tu propósito y te pido Espíritu de Dios que puedas seguir activando despertando y movilizando a los santos preparándonos Señor para decir sí a lo que tú quieres hacer en las naciones de la tierra en nuestra generación en medio de nuestro turno queremos tomar aceite extra elegimos prepararnos Señor para responder a tu voluntad plenamente desarrollado Señor gracias te damos por la fe en Cristo Jesús Amén y Amén Amén